Yo te quiero ver Sudaíto al oscuro Pegao de la policía Así que dime dónde te veo Dime dónde te encuentro Mami, echate de vaca Y no perdemos el tiempo Me desconcentro con tu movimiento A mí me gusta cuando tú lo mueves lento Me desconcentro A mí me gusta cuando tú lo mueves lento Mueves lento Tú lo mueves lento Jalapa, que estoy encendido, mami Jalapa, al oscuro ven y trata Dale patra, 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 patra Jalapa, que estoy encendido, mami Jalapa, al oscuro ven y trata Dale patra, 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 patra Jalapa, a ti, eso no me importa a tú A mí me viene la telu Yo me programo, pero tú me descontro La dueña del party me tiene como hipnotizao Jalapa, al oscuro pa' que vea lo que traigo Oh, pa' que vea lo que traigo Oh, así que dime dónde te veo Dime dónde te encuentro Mami, échate abajo Y no perdemos el tiempo Me desconcentro Con tu movimiento A mí me gusta cuando tú lo mueves lento Lo mueves lento Me desconcentro A mí me gusta cuando tú lo mueves lento Mueves lento Tú lo mueves lento Jalapa, que estoy encendido, mami Jalapa, al oscuro ven y trata Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yeah Internacionalmente hay que hablar con los verdaderos tígueres Paraón, Rocco El Matarán La gente que controlan ¿Dónde están los verdaderos tígueres? EBT Music Lo Real Exato El Gol Let's turn EBT Music Gracias por ver el video.